Muy buenas tardes, muchas gracias a todos por venir a esta sesión que tenemos como invitado a Francisco Jarauta. A mí me ha tocado desde la asociación, que es la anfitriona de este auditorio, presentarle. Y es para mí un honor más allá de lo que supone presentar a una persona que como él, además de ser catedrático de filosofía en la Universidad de Murcia, es doctor en tres áreas distintas, en historia del arte, en filosofía, en antropología, y que tiene escritos artículos de muchísimas áreas, porque además de ser un eminente filósofo, reúne en su condición de profesor la de humanista, que abarca todas las áreas y da una visión global del mundo dentro de sus cargos, además de haber sido vicepresidente del patronato del Museo de Arte Reina Sofía, estar en el Comité Científico de la Fundación Botín, del World Political Forum, del Instituto Europeo del Diseño, dirige en Murcia el Foro de la Mundialización desde el año 1990, y además forma parte de comités científicos de diversas instituciones. Pero digo que es además para mí un placer y un honor el presentarle, porque a todas estas condiciones que harían el disfrute de cualquier presentador, según el hecho de que él es catedrático en la ciudad que me vio nacer, con lo cual viviendo en Argentina para mí es una coincidencia afortunada, y además era padre de una amiga. Entonces, ese fue mi primer conocimiento personal de Francisco. Al encontrarlos aquí 40 años después, pues realmente me parece que es una coincidencia afortunada para disfrutar. Así que ahora le voy a dejar hablar a él, que tiene muchas cosas interesantes que contarnos de las señoritas de Aviñón, más allá de ese inicio del cubismo, el que todos sabemos, y de todo lo que esconden detrás de esas máscaras. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Para mí es un gran placer estar esta tarde en esta misma sala. Recuerdo que hace dos años, también en el mes de noviembre, y con motivo del centenario de la muerte del greco, tuve la oportunidad de hablar sobre ese argumento, un argumento de corte histórico, un recorrido sobre uno de los artistas que transitaron a lo largo de cuatro siglos de manera un poco bajo sospecha. Era un manierista scatenato, como dicen los amigos italianos, y que se recupera allí por los años 1900, cuando un pintor español, Zuluaga, lo presenta primero en París, el año cuatro, y posteriormente el seis en Berlín, en plena steemmunk, expresionista, convirtiéndose inmediatamente en pintor de culto y artista de culto. La historia de la crítica, como saben, es siempre no neutral ni pacífica. Atraviesa los recovecos del gusto, de la opinión pública. Esta pasada semana se inauguraba en la Fundación Focus de Sevilla una exposición confrontando a Velázquez con Murillo, una exposición también difícil de plantear, pero Finaldi, que es el actual director de la National Gallery en London, es una persona competente para hacer esto. Hasta finales del siglo XIX, Murillo fue siempre muy superior a Velázquez. Sus registros pictóricos, su savoir-faire, es un discípulo sevillano de Velázquez, y las grandes pinacotecas de Europa Central están prácticamente ocupadas por las grandes obras religiosas, de piedad, hechas con una competencia pictórica excepcional que garantizaron su fortuna contra Velázquez. Bien dicho, Velázquez tenía una obra menos numerosa y tuvo que la crítica que cambiar de opinión fue interrogada por el libro de Justi Velázquez Unseine Jahrhundert, Velázquez y su siglo, que situó a Velázquez por encima de una tradición que había valorado la obra de Murillo, por encima de todo. No habían leído aquella carta, aquella letra, de Mané, en 1864, al visitar el Prado, cuando dirá Velázquez es el más grande pin entre el mundo. Aquel entusiasmo del Mané viajero viaja a España, aconsejado por su amigo Emile Zola tras el rechazo por parte del Salón d'Otom de su Olimpia. Al llegar allí, digamos, el efecto Velázquez se propaga por la cultura francesa. hay muchos cuadros del Mané de última etapa, son fundamentalmente cuadros deudores de aquel encuentro. Estas situaciones nada tienen que ver con el propósito de esta tarde, que es una conferencia de riesgo en el sentido técnico del término. Todo va a girar en torno a un cuadro que desde el principio, y para que ustedes tengan más, se pongan más a mi favor, siempre la complicidad es de agradecer. Para mí, es el cuadro fundador del arte del siglo XX. No es un cuadro más de Picasso, sino que por sus condiciones puede entenderse como un cuadro decisivo y que de alguna forma inaugura esas transiciones que en torno a los años 10 se harán evidentemente complicadas y que es la historia Picasso le dedica un largo año desde octubre del año 6 hasta julio del 7 para resolver algo que él estaba buscando. No es un cuadro que se hace con un protocolo ya pensado. Por ejemplo, el Guernica. Alguien podría decir pero usted no considera que el Guernica es un cuadro más importante que el Edemoiselle. Yo respondería no. Desde el punto de vista de la historia del arte, de la crítica de arte, el Edemoiselle es un cuadro absolutamente central. El Guernica, su fortuna, además de ser un cuadro que él pinta en Le Cue de Gran Solquistén de una manera por encargo de la República Española en tres semanas y con una velocidad impresionante, todavía recuerdo las lágrimas que me caían. Yo era entonces vicepresidente del Patronato del Reina en Madrid y cuando el Museo decide restaurar el Guernica, aquel momento en que el Guernica 6,60 por 5 cae al suelo, era imposible no llorar al ver como viniendo como ya venía del MoMA regresaba a España durante los años 40, 50, 60, viajó por todo el mundo como un manifiesto contra la guerra, lo querían los sindicatos suecos, iba a Estocolmo, los daneses dicen, pues ya que pasa, nosotros lo recogemos en Malmö y también viene a Copenhague o a Arjus, viajó a Sao Paulo y como Picasso no pudo comprar un lienzo consistente, era casi una arpillera, estoy exagerando, pero la preparación incluso era imposible porque su porosidad era máxima, se troquelaba cada vez que viajaba, se cuarteaba por todos los lados y parece que había una guía de uso del Guernica que era es mejor pegarle en su retro los periódicos con buena cola, es decir, consistente para que aguante, era impresionante, era al mismo tiempo periódicos suecos, daneses o Globo do Brasil que pasó aquí, recuperar el Guernica era como hoy, febrero próximo que se cumple su aniversario del 37 al 17 y el reino está preparando una gran exposición a propós del Guernica en todas sus dimensiones, pero este cuadro que tenemos aquí y del que quería hablarles esta tarde es un viaje apasionante, el Picasso que llega a un momento crítico que se enfrenta a los grandes maestros de 1906 y que va a buscar una nueva madurez, lo decía Goethe cuando comenzaba su segundo viaje a Italia, comienzo este viaje para hacer frente a una nueva madurez, el Picasso del 6 con sus 25 años asume un riesgo extraordinario que en este momento él no sabe calcular, pero al que se prepara durante diez largos meses. Afortunadamente y la recherche dirigida por Hélène Sacal que es una gran amiga ha trabajado larguísimos años en el Bobuja ha podido reconstruir los siete calles de Picasso prepagatoire para la realización de L'Edemoiselle. Hoy no se puede hablar de L'Edemoiselle así no técnicamente. Este llamaremos trabajo de archivo que realiza Picasso es un trabajo que va decidiendo las composiciones. Este no es un trabajo filológico y una conferencia tampoco lo aconseja, pero voy a mostrarles todos esos pasos y quisiera que sirviese para ustedes un poco como pequeña lección de historia o pequeña lección de crítica humildemente. Hoy el presupuesto más aceptado que fue el generalizado por Kambayler su primer gran mecenas marchant coleccionista que lo asociaba al nacimiento del cubismo hoy es un argumento insuficiente. Si nosotros leyéramos L'Edemoiselle en esta dirección preferente allí nació el cubismo no sabemos ponerle todavía fecha julio 28 de julio del 7 firma Picasso el cuadro sin embargo hay otros ruidos hay otras llamaremos cuestiones hay otros mares que chocan contra Lienzo y que también querría identificarles las lecturas más allá de Kambayler han sido de diferente cuño y hay alguien que ha entrado en los elementos más filosóficos André Malraux escribe un bellísimo texto sobre lo que podíamos llamar el efecto de la Le Masque un bellísimo libro de Malraux que publicó MC Buenos Aires allí por los años 50 ustedes fueron pioneros de muchas curiosidades y de proyectos editoriales que nos educaron a nosotros cuando ya éramos jóvenes como podías viajar sin tener un libro editado en Buenos Aires por cualquier parte del mundo gracias yo fui uno de esos lectores hoy agradecidos pero que Malraux mismo introduciría una perspectiva Dominique ha pasado largos años en la vieja Indochina Malraux cuando recupera desde Nonpain aquellas piezas que luego son objeto de problemas aduaneros y otros se llaman policiales pero en fin era un soumise imaginaire nos daba siempre una perspectiva extraordinaria sobre la composición en los últimos años la investigación fundamental dirigida por Sequel y especialmente conducida a la gran exposición que el Missé Picasso de París hace en 1988 sobre Edemois el D'Avignon podéis buscar por Amazon ese catálogo porque allí escriben los grandes expertos desde Pierre Deix a William Robin todos escriben sobre cómo se generó aun cuando esa investigación no queda cerrada a la altura del 88 porque luego han aparecido investigaciones de muchísimos otros tipos hay que reconocer que nos encontramos con una obra que interroga permanentemente el arte y que muestra Richardson lo ha hecho en su primer volumen que justamente cubre hasta el año 6 de la Life Picasso que es un texto hoy de referencia aunque la biografía comillas definitiva de Picasso no existe el trabajo de Richardson ha sido excepcional en cuanto a recogida de materiales pero precisaban yo creo que otras claves de lectura y otras claves de interpretación que sólo el comparativismo dentro de la historia del arte puede sugerir como también intentaré mostraros otra historia que es un pandan referente a esta primera cuestión que os he presentado los 10 años de preparación recogidos en los 7 calles que desarrolla que desarrolla Picasso Picasso tenía dos era exhibicionista por un lado y quien lo duda pero por otro era tremendamente celoso de sus secretos como también saben esos calles que siempre lleva que dibuja al aire que sus compañeros del bato lavoie le dicen que quiere decir sepa la cuestión un fejaque un fetiche esos dibujos pequeños que articula hasta que muy a mediados de mayo del 7 aparecerán tres bocetos que los voy a mostrar el primero está en el museo Picasso el segundo está en Basel acaban de reorganizar los grandes fondos de la Kunsthaus de Basel y el tercero está en Filadelfia tres bocetos temblorosos que dibuja Picasso como organizando su propio su propio desarrollo esta apertura a la que hago referencia ha tenido también una consecuencia ha dado libertad al intérprete y hoy nos encontramos desde maravillosos textos como el de Leo Steinberg el Burdel filosófico un texto extraordinariamente sugerente y que como el de Pierre Dex amigo compañero una persona que fue posiblemente el mejor crítico de la obra de Picasso después de la época de juventud obviamente privilegio que tuvo Apollinaire pero después ha habido un cruce de vías la aparición de problemas nuevos en la historia del arte como fue la presencia del primitivismo y en concreto el trabajo hecho por el director del MoMA William Robin que ha sido magistral o los intereses especiales dedicados al arte africano eso que fue el africanismo y que le gustaba tanto a mis amigos Testa donde todavía es la familia africana en Buenos Aires en ningún lugar descansa tan bien como en el apartamento de Santa Fe digamos donde todos ellos no solamente se hacen compañía sino que como eficaces totems nos protegen a los que pasen por debajo de la casa sabe que habrá una irradiación mágica protectora y es un lugar bueno para protegerse como también los últimos textos que vuelven a aparecer y ambientados sobre todo lo comentábamos antes con Dominique la traída a París de la colección Schuchin esa asombrosa asombrosa colección en 1914 desde el 8 dos grandes coleccionistas rusos compran prácticamente la totalidad de la obra de Picasso y de Matisse Schuchin y Morozov que cuando llega la revolución incautan las colecciones una va a parar el Puskin y otro está en el Hermitage en este momento están en la fundación Buiton en Par de Boulogne traídos como exposición de inauguración de la de la fundación Buiton proyecto de de Caerí para el museo y que podemos podemos ver en alguna ocasión yo todavía no la he visto pero un amigo muy caprichoso que parece que es amigo de muchos de ustedes dice que que la croixas sepa telemambio que eso es un esas son las licencias de ciertos correos Picasso va y viene les quiero presentar que había pasado en la vida en la obra de Picasso antes de 1906 antes de 1906 cuatro años viajando a París primer viaje a París en 1900 primero de septiembre llega a París cuarto viaje para quedarse abril de 1904 de Barcelona a París tras el primer viaje a París regresa a Barcelona y de acuerdo al gusto de acuerdo al gusto catalán catalán el cuatro el grupo de artistas de la pequeña colección donde estaba Casas donde estaba Utrillo donde está Picasso joven pero parece como si el primer viaje a París le hubiera dado una urgente madurez no tiene más que 21 años regresa y se pinta así frontal controla perfectamente la composición ha reducido la paleta a los mínimos de la paleta española grises azules negros los azules marcan siempre el color de la distancia ese repousoir bleu sobre el cual sitúa la gran mole del torso su mirada pero atención no hay manos el autorretrato del pintor esto ya lo hizo Rembrandt debe cumplir con dos por decirlo así dos requisitos se debe iluminar la cabeza se pinta con ideas se proyecta con ideas y se deben iluminar las manos no hay manos regresa unos meses después a París y se pinta con esta extraña bizarría nada que ver en un tiempo tan corto con esto apenas hay una innovación de color y hiere directamente las convenciones del grupo de pintores catalanes dominado por casas si visitáis el Mene el MENAC de Barcelona las obras de casa son muy importantes para la formación del joven Picasso y aquí Picasso es garbato mirando lo que antes era brusón noir ahora hay una camisa blanca las pinceladas orange le dan una vibración extrañísima como diciendo si estoy sometido a esta vibración y sin embargo hay una asimetría entre lo que puede sentir y lo que en este momento va a hacer sigue siendo convencional como convencional por ejemplo aparecen por ejemplo esta extraordinaria composición que la tenéis en Cleveland un desnudo los cuerpos casi desmaterializados el plano primero de desnudos que va a repetir una y otra vez la maternidad de la Madonna que está a su derecha vestida y con un blue foncé un blue relativamente oscuro y en el centro el motivo de otro cuadro que realizará inmediatamente y que está en el Pushkin aparece los perfiles de los retratos se van a mantener una y otra vez como pueden aparecer estamos ya en 1904 viendo la la planchadora del Guggenheim donde ya tiñe con esos amarillos que son casi casi pertenecen a un mundo onírico esas manchas de color pero reproduciendo siempre durante todo este periodo argumentos que proceden fundamentalmente de la vida pobre y doméstica Casas ha levantado en la Barcelona de 1900 el reclamo de atender no a la burguesía como podía hacerlo el impresionismo francés sino a las clases menos favorecidas y si hoy visitamos las grandes colecciones de 1900 de arte catalán este es un hay elementos extraños es como si Picasso se mantuviera fidelísimo a su tradición que no fuera todavía interrogado sino que va apareciendo permanentemente a esta altura tened en cuenta que Picasso es un dibujante portentoso Matisse Picasso ese duelo maravilloso que siempre tendremos que considerar son las dos grandes figuras de dos personas dotadísimas hay que marcar diferencias Matisse en un momento determinado su investigación la vuelca sobre el color os voy a mostrar que hace Matisse en 1905 cuando pasa sus veranos con Degren en Coyuja y que hace Picasso donde el color lo tira por la ventana como dice Kandinsky en su bellísimo libro de lo espiritual en el arte o incluso voy terminando con este pequeño prólogo para que contextualizáis este maravilloso retrato de Madeleine que está en London y no en vano es un retrato que se ha llamado siempre inglés las texturas las transparencias el fondo que da relieve casi de aparición al cuerpo al cuerpo de Madeleine es uno de los retratos Picasso podría haber seguido haciendo esto y sería un consumado artista podría haber hecho variaciones sobre este concepto lo que cuenta es el concepto pero va a romper inmediatamente con él que produce su ruptura esta es la cuestión que quiero que ustedes la construyan un poco de diálogo en silencio entre nosotros vean de nuevo ese maravilloso retrato es muy curioso que en las visitas al Prado esto se lo recuerdo siempre cuando a mis amigos les acompaño en las visitas al Prado cuando tengo el compromiso de hacer un regalo especial a alguien no sé qué hacer y le digo te gustaría visitar el Prado conmigo y otros ya vienen preparados y dice ¿cuándo vamos al Prado? y entonces yo lo he hecho tantas tantas veces que siempre hablo de la transparencia de aquel retrato de Goya de la condesa de Chinchón esa maravillosa condesa de Osuna que en su fragilidad aparece o inmediatamente a principios del 6 cuando las cosas se complican mucho aparece una fase de transición que vamos a llamar neoclásica la fase neoclásica sabéis pertenece a los años inmediatos a la Gran Guerra 1920 21 donde él recuperará todas las formas del arte pompeiano pero mirad que aparece este maravilloso trabajo del MoMA solo quiero poner este cuadro del 6 anterior a la crisis maravilloso sube la línea de horizonte recupera las tierras de la pintura pompeiana pero sin el rousse sin el pigmento mucho más natural los cielos se confunden aprendiz de Cezanne él es él reconocerá lo dirá mil veces Cezanne es el responsable de todos los problemas y cuando alguien le decía una pregunta dice se te gestion se puc Cezanne Cezanne ya había muerto hace muchos años no Cezanne es el verdadero responsable ahora les diré por qué pero observen esta plasticidad donde el dibujo el cuerpo se vacía no hay apenas morfología está todo plano esa lectura de desnaturalización del cuerpo contra la escultura de Matisse de 1902 los bronces de Matisse del 2 aquí aparecen posiblemente posiblemente es uno de los anuncios y aquí también ya que usted antes asentía como Picasso podría haber hecho en línea de continuidad todo lo que hubiera querido me refería fundamentalmente a la Matelaine ahora podría haber continuado haciendo lo que quisiera en esta variante neoclásica pero no se está preparando la ruptura sobre decir que la el puerto de llegada de esta ruptura serán les demoiselles d'Avignon es el manifiesto de esa transición se diría casi con palabras de Nietzsche que es el monumento a una crisis a mi crisis la crisis de Picasso abrió las puertas a la construcción de l'Edemoiselle d'Avignon estamos en 1906 que podría en ese zigzagueo ese nomadismo ansioso viviendo como ya vivía en el Bateau de la Voix que es lo que podría de que se habla se habla de esto atención 1894 Gauguin Gauguin llega de Tahiti y trae consigo este totem que tiene en su pedestal escrito Opi Ghi en la historia del arte es una pieza crucial se llama l'Eauvirie un totem de las de los mares del sur del pacífico que lo trae Gauguin y Gauguin tiene una fortuna excepcional saliendo de la Gauguin en la Saja allí arranca la Rue Roma la calle Roma es un lugar de culto en aquel momento y allí todos los miércoles Malagme Malagme abre su salón para recibir una famosísima soprano que aparecerá en el Foliberger testamento del último Mane cantará y allí llega Gauguin podéis imaginaros esa escena y llega Gauguin ayudado de dos mozos y deja el Ovirí en el centro del salón de Malagme por ese salón pasaron todos hasta Valeghi que escribe un importante texto de donde vienen estábamos acostumbrados a conocer a visitar admirar la escultura la escultura criaga los grandes arqueólogos de finales del XIX habían hecho lo imposible por construir las colecciones del Louvre las colecciones del British las colecciones del Pergamon la pequeña anécdota habría que tener más en cuenta la pasión de los arqueólogos ahora que ha cerrado el Pergamon para cerrar por cinco años para su reordenación y restauración se han editado un cuadernito con fragmentos de los arqueólogos de finales del XIX y hay una correspondencia entre un arqueólogo alemán Semper a un Smithson escocés que le dice tengo para ti dos soldados asirios que cuando los veas te volverás loco pero a cambio quiero la octava metopa del frontón norte del Partenón la octava la octava hace poco estuvimos viéndola y la octava está en el museo en restauración pero te doy los dos te volverás loco cuando veas esos dos pero tú tienes que darme la octava metopa así se formaron las colecciones con una pasión desenfrenada con una folía eran todos locos buscaban dos soldados asirios un amigo mío me decía pero por qué comienzan siempre por la biblioteca de Alejandría por favor hazlo tú comencemos por la biblioteca de Asurpanípal 27.000 tabletas de arcilla cierto casi todas eran de contabilidad en fin tampoco hay que exagerar las guerras exigían ya una contabilidad exigente o miré qué pensaría Picasso al encontrarse por primera vez delante del obri de Gauguin es un fantasma tiene esa estructura de lo enigmático de dónde viene es un viejo totem que es que no es todos hablan de Gauguin hay sólo dos piezas ahora lo podéis visitar en Oxe en la planta dos allí está Ovirí esperando pero probablemente la influencia de de Ovirí la influencia de Gauguin es como más dilatada la que tiene un impacto frontal es indiscutiblemente Cezanne Cezanne muere el 6 es como si Cezanne le diera su testimonio su testigo a Picasso y le dijera yo muero ahora te toca a ti yo lo he interpretado he escrito un texto literario como las cosas que yo escribo que van en esta dirección el paso del testigo estas son la última de las grandes veñoas de las pañistas de Cezanne que esta es la que más me atrae está en la National de Londres la National hizo un regalo a su público y presentó las 6 veñoas en una sala limitada cuidado hay un deliberado deliberado antinaturalismo estos cuerpos de torso están vaciados de forma que dan los volúmenes pero el antinaturalismo recorre también el color el maestro de Cezanne fue Curve fue Curve fue la atelier de pintor de Curve fue Curve el fofec la pintur como Curve hay que pintar como Curve escribió mil veces pero ahora aquel largo viaje de Curve a Cezanne 1906 llega a este extremo este grupo de bañistas el atrevimiento que ha tenido aquí Cezanne es traer las veñoas las bañistas al primer plano antes siempre teníamos una media distancia e incluso una larga distancia obviamente el de Genet Siglar va a estar cerca pero aquí tenemos esa perspectiva la forma de resolver el fondo esas nubes blancas y esos azules Cezanne ha muerto pero vive de Gane íntimo amigo de Matisse la amistad de Gane Matisse es muy importante cuidado esto es otra cosa le produce una inmensa liberación una inmensa liberación a Picasso esta autonomía de las figuras parecen bocetos es como si sobre la carta dibujara uno dos y tres pero acentuando siempre esos azules el azul no solo es el color de la distancia sino que es la matriz cromática de los nocturnos el nocturno se inspira en ese azul como decía Tracla el poeta alemán y la aparición de los que podemos llamar esos amarillos portentosos que flotan sobre los azules esta libertad que descubre Picasso en la obra de uno y de otro fundamentalmente de De Gein va a tener una continuidad singularísima y aquí llega un momento crucial seguimos también con De Gein porque la pintura está ya caminando hacia las artes escenográficas y aparece como un material para un telón de teatro de ópera que fascinará Picasso tantas veces este cuadro está comentado repetidas veces por Picasso sin embargo lo excluirá su camino o su búsqueda no va en esta dirección y un día en el salón del seis se encuentra con los trabajos de Matisse en Coyug que le producen tanta irritación yo me he atrevido a escribir diciendo que le demoiselle d'Aviñón está pintado contra Matisse against Matisse está pintado contra Matisse y de hecho se dice que al salir de visitar la sala siete del salón de Tom dijo aquello de Merde tu verá lo de Merde no hace falta traducirlo tu verá te vas a enterar en un castellano más castizo vas a ver lo que pasa obviamente aquel momento me gustan las amistades que producen esos choques de ideas la gran serie luxe calme e voluptiosité de Matisse la pequeña fijaros fijaros esto cuando Kandinsky el once noviembre del once por estas fechas pinta su primera acuarela abstracta propiedad de Nina Kandinsky cedido en donación al Bobuch dice que tiene un ataque de pánico la pintura había desaparecido míratela aquí es como si hubiera pintado su paleta algo de metonímico la paleta se hace cuadro porque allí duermen todas las posibilidades pero Matisse conduce con un naturalismo portentoso es lo que hace Matisse en 1905 la famosa serie llena de complacencia la pintura no puede ser complaciente ya sabéis que los alemanes siempre detestaron al impresionismo esa falsa complacencia naturalista ahora en Madrid está una exposición Thyssen de Renoir portentosa portentosa un Renoir feliz feliz tiene toda esa forma de imaginar los momentos de felicidad las mujeres pintadas por Renoir sus ligeras pamelas sus pómulos roseados producen una mirada inocente nunca fue del gusto de Picasso Renoir es más manetiano perfeccionando la variación quiere la exposición que hace en el salón de Tom del 6 Matisse quiere dar una lección de pintura ha muerto ha muerto Cezanne se mua y es por aquí digamos la pintura es un post impresionismo Cezanne y Van Gogh eran las dos líneas abiertas de la tradición y aparecen como el aspecto propiamente dicho teatral aparece una y otra vez todavía esto a Picasso lo tiene que irritar perdonad no no hay in medias res como es posible que usted conduzca después de ese final sacrificial de la sente victuaja cuando de un vulgar catarro tras una lluvia de finales de verano Cezanne fallece casi dice sin tiempo para despedirse de la sente victuaja como si al final todo consistiese en pintar una sola realidad que era la metáfora del mundo esa aproximación maravillosa a Cezanne le protegía el instinto todo lo otro es accesorio es secundario es casi banal tú pinta en el Chateau Noir la pequeña casa el guardián del Chateau Noir estará pintado con los mismos colores que la casa y que la sente victuaja todos son naturaleza pero estamos en un momento en que la naturaleza va a cambiar de signo y cuando quiere ilustrar todavía otras puertas matiza la joie de vivre esta maravillosa serie que no quiero mostraros más que un solo cuadro que también irrita profundamente Merde Tifera pero obviamente matiza se cura en salud hemos visto perdonad el obirí hemos visto le veño has hemos visto las figuras de Degán otro Degán y hemos visto Matiz bien dicho Matiz dice bueno sé hacer otras cosas y hace esta seductor maravilloso retrato de su mujer que está en Copenhague después del salón de otoño tan criticado por Picasso es un fob sí es un eso que hay en el fob francés un una tangente expresionista absolutamente sí mirad como está pintado ese rostro acaba de llegar de Viscra y le trae de regalo una una túnica viene de Viscra le regala son los famosos trabajos que va a hacer hasta el año 9 y que yo recogí para la exposición que hice después de cuatro largos años de trabajo sobre Matiz y la Alhambra incluso algo más atrevido un cuadro que produjo un grandísimo impacto de desnudo bleu pintado justamente en un escenario de Viscra siempre hay errores que no sé por qué se cometen y el inmenso error de este cuadro es la palmera de fondo sobra total Matiz no había visto no había visto como pintaban los fondos de la Beñoasa que la palmera es un fuego artificial insolente debía ser un blue en continuación y blancos ese cuerpo donde se trataba de desfigurar el cuerpo o de desmaterializar el cuerpo son dos tesis contrapuestas se trata de hacer expresionísticamente o se trata más bien de desmaterializar que es tanto como decir descorporeizar una tesis importante en este momento y termino con la respuesta de Picasso me dicen pero cuando llegamos a Edemosel estamos llegando pero el camino no fue corto fueron diez meses y esto lo hemos resuelto en veinte minutos cuando vamos al Metropolitan hay dos cuadros que exigen una visita personal el Juan de Pareja de Velázquez y Gertrude Stein Gertrude Stein mecenas coleccionista con su hermano Leo referencia obligada en los coleccionistas y marchands ella protege a Picasso y posiblemente sea uno de los cuadros que tenemos que ver con más atención no sé si han descubierto el truque ha posado noventa veces para para Picasso Picasso frecuentaba su apartemón de la Reflex ella era muy masculina parece que ya terminaba dice está resuelto sí estamos en el mes de junio dice aún falta algo y desaparece y pasa el verano en gozol pasa el verano en gozol en el Pirineo catalán y regresa y tiene la idea clara ¿cómo ven el rostro de Madame Stein? no sé busco otra cosa fíjese usted mejor ¿cómo? es una máscara por primera vez contra es una máscara una máscara sugerida por la las colecciones de escultura ibera tras los descubrimientos de los fondos de Osuna que pasan directamente a Lufra de nuevo el consejo de la lectura del libro de Malho publicado por vosotros en MC ella tuvo un momento de de reacción negativa todavía más rostro de cera le abre esa camisa blanca sobre la que construye un camafeo borrado y las dos manos que funcionan como compositivamente resuelven el espacio está sentada no os olvidéis no ha querido dibujar nada detrás podría haber hecho uso de las maravillosas colecciones de los Stein no el retrato no no permite ningún honor ni ninguna riqueza una máscara y las señoritas tienen algo que ver con la máscara por lo menos en mi título sí detrás de las máscaras del Edemosel d'Avignon estará Madame Stein detrás no 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 vayamos a lo fácil es más complicado no sólo Picasso también Matisse a finales del 6 está en profunda crisis y de una forma extraordinaria voilà el autorretrato de Matisse en la Navidad del 6 no quiere lecciones de Picasso no te hagas tú aquí el héroe de este viaje tengo tanta dignidad como tú y se pintas esta camisola esta shirt que es marinera probablemente la que llevaba en Collur le presenta desafiante su mirada a mí me encanta Matisse comprendan no estoy haciendo un favor a Picasso no lo necesita y encima que lo haga yo no sepa pero Matisse es maravilloso siempre la dificultad de hacer Matisse Picasso es una historia complicada mi amiga Isabel Monofontena con Anne Valdésar hicieron una gran exposición Picasso Matisse para el MoMA y luego para París pero siempre hay quienes siempre hay amigos que dicen no sé pero aquí la batalla sí que estamos llegando a las puertas del final de la crisis Picasso ya sabe por dónde ir pero todavía no ha encontrado el modelo de referencia pero no pierde tiempo y se hace estos dos espectaculares autorretratos solamente se pueden interpretar como el rostro de una metamorfosa de una profunda metamorfosis ese blanco podéis verlo ha dibujado solamente la cabeza una cabeza se lo que él va a volver acentuando todos los sentidos ojos nariz y boca pero enmarcando ya esos ojos en sus dobles círculos un anclaje del cuello tremendamente violento como destacando la dimensión de animaloide que tendrá como dominando y como si todavía no tuviera suficiente diciendo ya estoy pronto para comenzar el trabajo se pinta así maravillosamente así consideren la comparación diría que este es más dramático sin embargo es anterior observen su brazo derecho sin movimiento sin articulación sin caída la paleta me gustan los momentos en los que los pintores nos regalan su paleta el que mejor lo hizo fue Velázquez en Meninas donde representa la paleta de la pintura española el que lo hacía magistralmente era Rembrandt 68 retratos autorretratos pero como este Picasso destinado sabe perfectamente lo que va a hacer y sin embargo de nuevo una pausa para que ustedes se preparen todavía no tiene el modelo en la cabeza sí pero y aquí llega la absoluta sorpresa de la tarde él tiene una pasión por un pintor profundamente académico ¿saben quién es? Angre ¿por qué no da usted hoy la conferencia? sabe todo lo que casi voy sugiriendo él tiene pasión por Angre una protegía sus secretos os he dicho y en su mesa dicho así mesa había un cajoncito un tiguag dentro del cual tenía una caja cerrada con llave nadie podía acceder a esa caja que tenía que tenía en esa caja todo tipo de cartoline de tarjetas que encontraba de cuadros de Angre cuadros de Angre y cuando Jean Clare fue director del Miss de Picasso cometió una traición exponer todas las tarjetas que guardaba Picasso secretamente en su no yo soy amigo de Clare le dije no sepa correcto hay que mantener el secreto pero de los cuadros de Angre no habría de Moacel de Viñón sin este cuadro lo digo con toda seriedad Picasso visita Louvre una mil veces buscando el gran baño turco Angre perfeccionista al extremo le dedica 40 años es un becario del gobierno francés para la Villa Medici en Roma verá que llega a ser director pero antes de regresar a París tiene que entregar al patrimonio nacional un cuadro y Angre agradecido agradecido pinta el gran baño turco y cuando Picasso tras las una y mil veces visita el gran baño turco es como es como si tuviera una iluminación de tal forma que podemos decir que no habría habido señoritas de Moiselle sin el encuentro de Picasso en esta ocasión con Angre cuadro es portentoso hace apenas unos meses estuvo en el prado con todos los trabajos preparatorios es un serrayo este retro esta espalda portentosa tocando la mandolina el punto de iluminación es el turbante quizás os pongáis nerviosos y contraponéis las bañistas de Cezanne con las bañistas de Angre el arte sugiere estas transformaciones y alguien de ustedes diría pues yo me gusta más Angre que Cezanne no se puede hablar así creo que tengo un puntero va a comenzar Picasso un aislamiento de ciertos elementos es muy curioso como Angre que aborda este tema ya en plena fase de expansión de los llamados orientalismos permite dar un un cambio desnudo tras desnudo en una profusión espectacular yo yo me he permitido hacer un trabajo si ustedes por ejemplo los que son historiadores historiadoras de arte si escriben al lufra y le dicen tengo un gran interés en poder ver atentamente los desnudo los dibujos preparatorios para el gran baño turco cuando su carta llega al reparto de desnudo se produce siempre cierto nerviosismo una carta de buenos aires que dice que quiere consultar los dibujos de angre preparatorios para el gran baño turco del año 28 y quien será esta persona vamos a ver la identidad científica no consta pero debe ser una persona de gran curiosidad y por supuesto cuando ustedes le responden por supuesto le recibiremos con mucho gusto que día van a venir ustedes dice voy a venir hacia el 16 no que día el 16 a las 10 de la mañana y usted tiene preparados los benditantos dibujos con un asistente que le dice en particular que le interesa le interesa esto que curioso angres como no va a fascinar a picasso si dibuja así los dibujos son del 28 atentos el cuadro termina angre el 65 40 años dibujando observad como ya hay elementos ya tenemos la figura central del cuadro los cuadros los dibujos en los dibujos duermen los sueños del arte es maravilloso esto parece que ha tenido más fortuna este juego dibujo del 28 Picasso que todavía no tiene las ideas claras comienza a trabajar y sobre el año 7 a partir de febrero comienzan a aparecer estos trabajos me gustaría que se emocionen no se pueden entender no sin angre como angre tan académico tan estricto puritano entra respuesta de picasso a angre el arm el arm de clave un harem comienzan y a aparecer estos desnudos nada tienen que ver nada tienen que ver podrían tener con un picasso del año 4 estas posiciones son todo estudios y aquí en la esquina leo un uco con cabeza de picasso y aquí como un homenaje a cataluña un pequeño bodegón hecho de butifarra pan y un porrón de vino esto le produce un pandan antimítico el harén se podía haber mantenido a nivel de mito o por lo menos de leyenda y este bodegón que irá parar inicialmente también al espacio de las demoiselles se podría decir que la primera organización de las ideas están aquí yo adoro este cuadro son como los cuadros que conservan toda la todo lo que va a ser la evolución hay otros más de estudio es portentoso el picasso liberado de las convenciones son prácticamente guachas ese desnudo es la facilidad tiene sus riesgos también pero aquí os vais a encontrar con una serie extraordinaria que va a parar a dos cuadros importantes que van a ser fundamentalmente los inmediatos a las señoritas o esta pieza que está en el ermita es maravillosa de nuevo no hay rostro hay máscara la máscara que nació con Gertrude Stein sigue viajando aquí ha aparecido un recurso nuevo mantenemos un desnudo pero introducirá ese espacio o todavía más pero no será le demoiselle no será un harem como se llama el harem moderno cierto sentido haciendo una transliteración acudirá la forma del bordello del burdel como como sabéis bien la señorita de aviñón no vivía en aviñón sino en la rue en la calle en el carrer aviñón barcelona barrio gótico donde estaba domiciliado un burdel frecuentado por Picasso y sus amigos adoro esta pieza o esta otra hay una hay tres elementos han sido muy estudiadas por Rubén estas piezas y yo no solo lo único que quiero extraeros las a vuestro a vuestro mapa de recuerdos la cabeza es fundamental está haciendo pruebas de máscaras pruebas de cabezas los cuerpos se los improvisa de una manera rapidísima son sin modelo esto hay que tenerlo muy en cuenta los brazos la larga cabellera en cambio aquí las dos mujeres del moma ya están preparando el terreno está junto a unas a otros Picasso que tenemos en París en la ville de Paris o en la planta baja del Orangerie son piezas cruciales para resolver 1906 Transicional 7 y la Primavera del 7 Picasso está pintando todo el trabajo se condensará en los dos meses de junio y julio del 7 pero inicialmente la novedad en estas dos mujeres además de haber elegido no un fondo sino directamente ocupando todo el espacio serán de nuevo esos rojos pompeyanos donde está ya ganando mucho tiempo esa desmaterialización descorporeización no es tanto y aquí aparecen elementos los senos de la mujer de la derecha ya nos avisan acerca de visitas que está haciendo y que no son visitas al Louvre para verificar la composición del Angres sino las visitas a Trocadero donde está ya la gran colección etnográfico de arte africano todavía no han llegado y de pronto una nueva como iluminación aparecerán los tres bocetos que inspirarán Ledemusel primero recupera una composición que tiene como base un interior de un burdel le da una dimensión teatral las dos mujeres laterales abren el cortinón y se detienen en el momento de la cortina abierta las otras tres aparecen y hay decisiones tomadas hay dos hombres y el resto son mujeres un hombre la figura central y este que podría sugerirse como entrando en escena esta primera esta primera sugerencia pertenece al Museo Picasso Rápidamente segundo boceto estamos ganando mucho tiempo un boceto que pertenece a la colección de Basel de Basilea Basel tiene una excelente colección Picasso se mantienen los dos hombres se resuelve la forma casi con carácter definitivo de la mujer que nos da el torso y aparecerán las otras cuatro mujeres una hablando Picasso estaría dominado en este momento por una profundísima ansiedad por resolver el tema la idea ya está pero la composición no llega y dos semanas más tarde dibuja el boceto de Filadelfia un boceto de Filadelfia que ya muy rápido ha resuelto al mismo tiempo el tema cromático habrá rosas habrá azules y habrá tierras esta era una discusión no fácil cuando los estudios previos había habido una corporeidad asociada a tierras cromadas con rojos con temas probablemente si tenéis oportunidad de de controlar está ha mantenido en los dos primeros el mismo formato para el boceto uno y dos en el tercero lo amplía en horizontal estamos con cuadros de dos setenta y cinco son cuadros por dos treinta y seis modificará acepta este boceto y ahora comienza un trabajo esto conlleva otra fase de investigación que dura prácticamente cuatro meses y que tiene que ver con estudios para los rostros de las de Moselle los cuerpos se resolverán ya los ha resuelto pero no definitivamente y aquí aparece una serie extraordinaria los mejores fondos los tiene la colección Berggruen de Berlín y Picasso se encuentra con algo de complacencia le gusta los bocetos que comienza a pintar le gustan lo que pasa que cuando formen parte del conjunto allí habrá que negociar muchas cosas observad parece que sería más un bordel una punta del bordelo que una imagen directa vi hace poco unos pasteles portentosos de Degas en los bordeles de París maravillosos que tal no sean muy exigentes no que no no creo que valga para de Moselle es un concurso muy exigente este fuera no lo vamos a aceptar esto no ya es un tiene un toque surrealista a fanalatra si estén atentos ¿eh? ¿qué pasa? ¿qué está pasando con Picasso? si Angra ilumina la composición la visita a Trocadero le da material etnográfico etnográfico y voilà será una de las demoiselles en aquel momento el arte egipcio estaba asociado al arte primitivo hoy no no se puede plantear esto pero en ese momento en torno a los primeros años del siglo el arte egipcio estaba dentro del buzón de las artes primitivas más apuntes etnográficos y más avances observen estas es la entrada en el territorio de Picasso del arte africano en aquel momento sus amigos se clasificaban en dos grupos los que habían estado en el apartamento de Apollinaire y los que nunca habían estado en el apartamento de Apollinaire usted ha estado en el apartamento de Apollinaire no usted quien estuvo en el apartamento de Apollinaire Dominique Utois yo tampoco nosotros todos formamos parte del mismo grupo pero Picasso ante sus amigos alardeaba yo sí estuve en el apartamento de Apollinaire y que pasaba en el apartamento de Apollinaire esto estaba presidido por una escultura africana que Apollinaire le puso el nombre de Yomba y en esa pequeña buhardilla con sus sus fetiches y sus libros el retrato que aparece en el fondo que lo sitúa ya más en el 19 pero la aparición acababa de escribir Le Pentre que hubiste el famoso ensayo de sus notas de crítica para el calle de Zajada aparecerá Yomba Otro no es que todo fuera trocadero es que todas las personas que le interesaban estaban rodeadas de arte africano miren este maravillosa fotografía de Apollinaire en buena compañía por cierto su mejor amigo en aquellos meses se llamaba Braque cuánta deuda tiene Picasso con Braque pero Braque era buen chico se dejó un poquito de libertad con esos paisajes maravillosos de los años 20 Braque extraordinario e vou a Braque parece más un artista ruso siempre me ha parecido esta foto de un artista ruso los estudios de los artistas del momento todos están inundados de arte africano Rubin hay que reconocerle un trabajo excepcional para reconstruir las colecciones africanas de los artistas de la primera década anteriores a les de Mosel no quiero detenerme demasiado y los más sofisticados como Kambaylar ahí tienen su salón de París en Saint-Père con esa acompañado de su esposa y rodeado de esas piezas africanas evidentemente evidentemente no quiero comentar también también se rodeará pero las piezas fundamentales o la persona que más confianza más cercano que es Max Jacob que tendrá serios problemas que morirá el 42 en el campo que es padrino de Picasso con Olga en el que Picasso tiene absoluta confianza en sus momentos de crisis como como es posible que Jacob se vea rodeado de estas siempre tan exagerado de gana es casi un marchón de arte africano toda su interior está produciendo una articulación de elementos quizás el arte africano devorará la tradición iconográfica anterior y de todos ellos posiblemente el mayor de los coleccionistas Breton en su estudio de la Riffontana entregado después al Pompidou y Picasso que era un compulsivo no podía resistirse y entre las visitas al trocadero las visitas a sus amigos comienza a comprar compulsivamente arte africano y en su colección siempre solo pretexto para poder abordar ya le demos a Selda Veña esto son la colección arrumbada por decirlo así en su vila de la Talifogni al sur y los apuntes que irán apareciendo de piezas maravillosas que le impresionan Gabón los que conoceis África Gabón Cote de la Côte d'Ivoire Congo Zahir Gabón Colombia Británica Nuevas Ébridas Y aquí comienza el tema de nuestra conversación Volvemos a nuestro cuadro Lo que quería era que ahora pudierais construir por vuestra cuenta el largo viaje de Edemos el Laviño como entre otoño 1906 y julio 1907 Picasso afronta una de las revoluciones más importantes del arte contemporáneo produciendo construyendo lo que se podría yo me permito llamarlo así el cuadro fundador del arte del siglo XX Matisse en confrontación con él otro camino cuando escriba pinta los grandes atelíes en el año 11 cinco años más tarde el atelier Rouge el atelier Gose uno uno en el Puskin y otro en el MoMA ese maravilloso momento de Rosco visitando el MoMA con su pequeña silla horas largas en silencio delante de la tele Gose reconstruir vosotros la lectura ahora sobre las tres variaciones o bocetos finalmente ha tomado una decisión ha eliminado las figuras masculinas una ocupaba el centro y otra entraba por la puerta de la izquierda era excesivamente verosímil ha habido decisiones que ya estaban tomadas por partes que eran el interior tendría una caracterización teatral es como el interior de un burdel dicho y habría dos de Moiselle que abrirían los cortinones del espacio el centro el centro lo ocuparían dos de las cinco de Moiselle que a priori mantendrían una cierta relación que podemos llamar obvia que es por sus peinados sus moños podrían relacionarse con el burdel de Barcelona lardos de Moiselle de los extremos recibirán algunas de las máscaras que antes han bocetado y serán justamente las que planteen esa tensión entre máscara y rostro son máscaras sesón de mascar el famoso texto de Leigy sobre lardos de Moiselle Leigy Michel Leigy es uno debe ser uno de vuestros grandes textos íntimo amigo de Picasso y escribe ese portentoso libro Le Fantôme África el gran libro que corresponde a la misión etnográfica y lingüística para Dakar y Djibouti atravesar toda África siguiendo un paralelo nosotros hemos hecho con un grupo de amigos alguna de esas etapas fundamentales Leigy se sonde masca el famoso texto de Michel Leigy sobre Picasso y de una forma afortunadísima sin variaciones siempre mantenida la figura sentada que ahora veremos en detalle con una artificiosa máscara de invención se dice y que establecerán los polos de contraposición cromática entre la demoiselle de la izquierda y la demoiselle sentada veamos esta parte de la izquierda hay algo que con respecto a las que hemos ya estudiado del Arem de Cleveland o los estudios sobre todo de los primeros meses del 7 resultan más evidentes las deudas de Angra estos codos brazos en alto angulados dan una vertical que todavía genera una dimensión que el cuadro va a mantener permanentemente la degradación del rojo de la primera de las demoiselle y aquí el fonse la intensidad cromática de los negros sobre esta superficie para acentuar la escala todavía dibujará esa mano la veis flotando como si fuera autónoma con respecto a la composición de este cuadro muy singular la forma como aparecen estos complementos que ya tienen todos ellos una disposición geométrica todavía no suficientemente arriba creo que veis mejor el plano de las tres cabezas se podía llamar que el grupo central responden a una iconografía que Picasso fija la demoiselle de vuestra izquierda entraría con un elemento que podemos llamar dictado por el arte africano aparecerán ya los pliegues de ese cuerpo porque no llevan vestido y sin embargo él simula precisamente todos los ángulos que irán apareciendo la tercera de las demoiselle porque aquí podéis ver hay un elemento que es relevante normalmente el Picasso de los primeros años dibuja todo el escorzo y sin embargo aquí desaparece la línea de continuidad precisamente porque da el cuerpo una dimensión de flotación las marcas los anclajes del pero veis y aquí sin embargo lo mismo que con las orejas que las dibuja acentuadamente y el contrapunto del peinado el ángulo del brazo en segundo lugar el tema cromático partiendo de una tierra da después una tonalidad rosa y luego acumulará esos blancos que distancian los azules y que componen fundamentalmente el espacio es excepcional esta parte de la derecha del cuadro como podéis ver aquí indiscutiblemente la intensidad parte de aquella parte derecha el cortinón se abre con los dos brazos de la demoiselle nos da de frente su cabeza y ya por primera vez aparecerán estos tablados que prácticamente son los del primer cubismo los del gran retrato de Ferdinante que en aquel momento es la compañera de Picasso y que está en la mitad así que os lo muestro inmediatamente la articulación de la parte central a través de el cierre del cortinón y luego la caída de estos azules da al cuadro todavía una dimensión mayor y sobre la zona del córner derecho esta máscara que no se resolvió más que al final a pesar de que el cuerpo de la demoiselle se mantuvo fiel durante todo el tiempo con más atención la demoiselle superior pero me interesa muchísimo la sería sería muy lindo yo siempre he querido hacerlo todavía no he dicho que no pero me gustaría mucho hacer una exposición que era Matisse Picasso Picasso africanista Matisse orientalista seis piezas me gustaba mucho cuando el señor Berggruen quiso dejar su colección a Madrid justo antes de que el varón Tissen comenzase la negociación de la cesión de su colección Berggruen entonces un poco enojado cedió su colección a Berlín y cuando le preguntan dónde cuál es el local le conceden en Charlottenburg uno de los pabellones de la izquierda donde estaba Nefertiti dejando para su colección las cuatro salas de la derecha y él una persona de una inmensa austeridad le dice me concederían un pequeño apartamento de 60 metros aquí en primer plano señor no puede ser está Nefertiti las colecciones egipcias obviamente por favor soy Albert Grueh hasta me molesta su su atrevimiento en fin dijeron por favor y él vivió sus últimos años de su vida en el pequeño apartamento de 60 metros y yo que he frecuentado mucho ese museo de pronto se abría una y aparecía Albert Grueh pero vestido como en una bata de franela como obviamente si estuviese en el salón de su casa y como no y como allí delante había decidido que tenían que estar los sesant y yo estaba siempre contemplando esos sesant y decía que es que vos pensé de sesant no 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 entonces la conversación giraba de una forma maravillosa esa cabeza está en la colección Berkruyen y se podría exponer pero la correlación es una correlación todavía maravillosa el aislamiento de esta máscara anclada sobre este cuerpo de retro flotando sobre un espacio que está allí como elevado y la vertical que gira sobre la perspectiva de máscara máscara leigui sesón de máscara y de nuevo Malgo con el maravilloso texto Picasso se dio cuenta de lo que significaron Les Demoiselles una persona tan exhibicionista que sabe que ha construido el cuadro tuvo intentos de compra él creía que solamente podría estar en el Louvre y como no y desaparece el cuadro desaparece del año siete al año dieciséis tengan y valoren esta circunstancia desaparece el año doce por primera vez Salam hace una descripción del cuadro lo había visto en el salón de un amigo que no pertenecía al circuito artístico y el dieciséis en el salón d'antan aparece Picasso e inmediatamente el impacto es el cubismo se había desarrollado de una forma casi académica se había llegado a un cubismo de síntesis lo que se pinta entre el quince y el dieciséis y que Berna por ejemplo la colección de Berne es muy importante para esta fase sintética una persona que se llamará Breton sugiere la importancia de la obra y a través de la de la compra aparecerá como la fundación Blitz lo entregará al MoMA y al joven bar que está ordenando las colecciones del MoMA abstract art y figurative art les demoiselles entrarán y seguirán estando siempre ahí ¿a qué se debe esta cautela de Picasso de no mostrarlo casi diría de secuestrarlo del circuito artístico? él tiene la convicción de que no sólo es un cuadro fundador sino que es un cuadro que inaugura una nueva época que chocante es una consideración profana la que les hago 1907 1907 se publica la segunda Memoir de Einstein sobre la relatividad cuando los grandes como por los grandes físicos renuncian al tema de la evidencia y modifican el concepto modifican el concepto de naturaleza la evidencia no es lo más importante sino que hay algo que está más allá de esa evidencia hay una renuncia a la evidencia y hay como dice Germán Barr de la superación del naturalismo la abstracción como haría Gleises y Metzinger en su libro sobre el cubismo habla precisamente de esa renuncia a la evidencia naturalista y nadie como Cézanne en sus últimos trabajos sobre la sainte victoire indicó justamente esa renuncia entre julio del 7 y finales del 7 todo repito todo se precipita el famoso retrato de Ferdinand la compañera de Picasso que está hoy en el Hermitage con Brac comenzarán a pintar ese portrait de Poet los grandes cuadros del 7 principios del 8 de Picasso y Brac era muy fácil eliminar lo que queda de naturalismo es decir la dimensión forma sacrificar la forma y aparecerá eso que se llama estructura y se llamará geometría y se llamará finalmente abstracción la abstracción sacrifica la apariencia es una lección maravillosa Picasso eliminando ¿no? aquellos restos todo ha quedado estático y Picasso se permite estoy terminando en lugar de firmar me haré un autorretrato agotado es el final le demoiselle se puede llamar el monumento a una crisis el monumento a una crisis ese proceso de transformación espectacular aquellos días las tardes las pasa en el confortable lugar del Batolavoie con sus amigos delicioso refugiado en el Batolavoie sus totems está aquí mi amiga Teresa Testa esos totems esos anuncios de geometrías que más tarde llegarán al atelier de Brancusi estas colecciones superpuestas y por cierto muy cerquita del fuego por si todavía puede utilizar el último rescoldo la última caricia de la tarde lo ha conseguido ha construido un lenguaje propio ha dialogado generosamente con toda su tradición un día visitará Angre y Angre le dirá es que es un cuadro portentoso los dibujos quiero los dibujos va al gabinete de estampe los dibujos del 28 no eso ya es como no los dibujos del 28 preparatorios para para qué para el gran baño turco estos son tres bocetos uno dos arte africano el yumbá de Bollinaire o sea Bollinaire vestido en su apartamento y él tiene la convicción de que ya es un clásico de que ya es un clásico nació el 81 estamos en el 7 y ya es un clásico y es por eso que si permitís es una licencia lo podíamos imaginar así junto a Lori B cuántas veces Picasso pasó a ver los dos esclavos de Michelangelo en el pabellón de Nó en este momento sala derecha frente a las cicládicas de Nó la misma dignidad tiene el esclavo de Michelangelo que nuestra de Mosal muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias.